Bueno chicos, pues ya estamos en directos, quiero ver a todo el mundo aquí, agachándose, levantándose, agachándose, levantándose Espérate, espérate, espérate Ahí está, ahí está, ahí está, venga Muy buenas tardes, soy Halber, bienvenidos de nuevo a un directo más aquí de Fasmofobia Ya estamos aquí estirando, calentando los muñecos estos que están más tiesos que un ajo Les cuesta que hay que echarse de tres en uno las bisagras En las articulaciones, y bueno, o sea, por la primera casa fantasma del día de hoy Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí para comprar? O sea, a ver, a ver, a ver, a ver Añado yo un mechero, un crucifijo, una varilla de incienso, y mi linterna potente y el termómetro Segundo que... añado, añado movidas Linterna potente, ya está Ya está, te los cuartos, hombre Ya está, añado videosal y historias, y por ahí Mechero, está, varillas de incienso hay Venga, empezamos por la pequeñita Tenemos de todo Hay de todo, ¿no? Hay de todo ¿Sensor de movimiento tenéis alguien? Porque de vez en cuando nos lo piden y nunca lo tenemos Tengo, tengo, tengo ¿Cómo es nivel 35? ¿Y si vas a... Porque estoy todos los días haciendo directos Con Jotalande? Lo que pasa es que Jotalande muere El pobre Y no... y ganó poca experiencia Claro, claro Venga, dale a preparado Nos vamos a ir a la casa de Tanglewood Street House La más pequeñita de todas, la del tutorial Así que esto va a ser... Facelillo Chilling Puluku es un lastre Un lastre Con tu nivel 7 Ah, eso da igual Da igual Un cojonudo Puluku es el cebo Todos tenemos aquí nuestros roles Bueno, me avisa Twitch, eh Javierio está cazando fantasmas Ahí, ahí El día 10 Fantañas Everywhere Como se titula Un saludo para Pagun Que hoy nos hará de fantasma Solo nos falta Estaba mandando un saludo para Pagun Que hoy Pagun hace de fantasma, dice Que se le da muy bien Descubre los objetivos Descubre el tipo de fantasma Un miembro de su equipo debe ser testigo De un evento paranormal, fotografía el fantasma Y fotografía el lavabo de agua sucia Así que alguien que pilla la cámara y la tiene jota grande ya Va a ser nuestro fotógrafo de hoy El fantasma se llama Paul Thompson Y se comunica a solas Paul Thompson A solas Está caliente, me chapo, eh Está caliente, eh 18 grados 18 grados Venga Yo tengo ya mi kit aquí con la cámara de vídeo El libro Y el termómetro Alguien lo tendrá por ahí, sí Yo he cogido el libro, yo Venga ¿Cuántos termómetros hay? Bueno, esta casa es pequeñita Esta casa es pequeñita Así que vamos un poco aquí a casco porro Vamos a intimidar al fantasma Voy izquierda Venga, yo voy todo para adelante Venga, todo para adelante Rápido, rápido, rápido En cinco minutos tenemos que salir de aquí Por un fantasma Y vivos, a ser posible Hombre Eso va a ser difícil Si no salimos Si no salimos vivos Lo único que pido Es que salgamos en una postura graciosa Vale Estoy pillando 12 grados por aquí 11 11, 12, 10 10, 13, 14 10 con 9 aquí 10 con 1 Yo creo que es por aquí Ya estoy J. Lande con el coche Aquí 10 con 2 9 con 5 Aquí en la habitación esta En el dormitorio este Vale De hecho han tirado por aquí algo Si no tengo el coche no soy feliz Si, si Me pongo el libro aquí encima Aquí tienes el iPhone también J. Y una gorra FM3 Vale Voy a dejar aquí la cámara Aquí justamente Si viene el coco La cámara de vídeo que la tiene La tengo yo, la estoy poniendo aquí Ahí está ¿La de fotos? ¿La de fotos? La de fotos la tiene J. Vale Sí Pues 3 grados, 5, 2 Quédate tú con la de fotos en la mano o qué Que yo ahora mismo no tengo nada No sé ¿Dónde está el MF? 3 grados aquí en la cama 4 lo estoy pillando yo Aquí, 3 3 estoy pillando 0,8 0,8 estoy pillando 5 5 Vale, vale 5, 5 Marcamos, ¿no? Sí 0,3 estoy pillando yo Estamos a punto de bajar a la temperatura bajo cero Vale, pues ya está Menos 0 con 3 pillando yo Sí Voy al camión Vale Vale, voy MF MF bajo cero Chapo Vale Venga, tenemos MF nivel 5 Y temperaturas bajo cero Tenemos dos pruebas Yo me llevo la iPhone Perfecto Y la llave del coche Venga Se llama Paul Thompson Si vamos rápido Ahí tiene el iPhone Vale La linterna de huella la tenéis por ahí también ¿No? A ver si hay Orbex Hay Orbex, chicos Ya tenemos la tercera prueba Vale, perfecto Es un Ente Es un Ente Pero voy a lo del lavabo Vamos a hacer la foto Sí, al lavabo y al fantasma Pero ya está Ente, ¿no? Sale, ¿no? Es un Ente Vamos a hacer la foto al fantasma y al lavabo A ver si se puede Sí, te he caído al menos abierto Así me meto rápido Yo voy a buscar el... Voy a buscar el huesecillo ¿Cómo se llamaba tú? Paul Thompson Paul Thompson No quiero arrepentirlo más Que después viene a por mí Vale Ya tengo el hueso Paul Thompson No, no, no va a decir nada Pues ya tenemos las pruebas Básicamente No tendrá la guía Por aquí este hombre ¿No? Así se le cabría ¿Estás aquí? El mío Ahora hay señal, ¿eh? Paul Thompson Estás aquí Paul Thompson Paul Thompson ¿Hay alguien aquí? Paul Thompson A ver, ¿qué tiene la cámara de fotos? Yo Pues aquí en el lavabo Pues aquí en el lavabo Y en la otra habitación hay otro Vale, voy a mirar la otra habitación Vale Paul Thompson Paul Thompson Voy a cerrar aquí la puerta A ver si quiere abrirnos el grifo por ahí Vamos a buscar a ver si hay la ouija por ahí, tío Nos comunicamos con él con la ouija Yo no la he visto por aquí Vale, aquí habéis desvalijado ya los armarios y todo Buena torre de PC ahí en realidad, tío Sí No la he visto Buen tiro Nada, no No aparece ni el fantasma ni esto No, ni lo otro He escuchado un susurro, ¿eh? He escuchado ahí el resoplido Paul Thompson ¿Apareces para que te hagamos la foto? El del baño es J. Lande ¡Hostia! ¿La ha hecho la foto? ¿Qué ha pasado? Ha aparecido aquí a mi lado Paul Thompson, tío Ha aparecido justo a mi lado Al armario, armario, armario ¿Estáis? Estamos vivos Ve uno más, ¿no? Le he echado la foto, pero... Solo sales tú, Calvert No sale él Cuenta como fantasma Yo aquí en los archivos B Cuenta como fantasma Así que nos vamos Ah, sí, perdón Vale Espérate, me falta el agua sucia El agua sucia es otro día El agua sucia son solamente 10 dólares más A ver Comprueba este último baño y vaya Venga, vale Abre el grifo Abre el grifo, J. Vale Así por un casual No, aquí sale limpia Nada Nada Venga, venga Vámonos, vámonos Vámonos Pues ya tenemos que es un ente Nos falta lo del agua sucia Pero es imposible hacer esa foto Mira, aquí está el orbe Tenemos marcado ente Pues ente con nosotros Cerrado el camión Vámonos A la siguiente Necesitas aprender Vale Pues aquí estamos Estás con un equipo aquí Mira, mira Mira con qué seriedad Con qué seriedad Nos lo tomamos Aquí vamos a aprender todos los fotos Claro que sí A ver Lo tenemos Es un ente Sacamos 60 60 dolarcillos 20 de dinero con la foto Muy bien, muy bien Vale A ver No os quiero preocupar a nadie Pero me han robado el iPhone Que había cogido de la casa Oh Por eso iba por ti Pero tampoco Sería buenísimo Que pudiéramos ya El camino de Zarrios Tío Venga Vamos a la siguiente Vamos a Grafton Farmhouse Dificultad Dificultad intermedia Vale Venga Añadimos otra vez Todo el tipo de cosas Que tenemos por aquí Mechero, crucifijo Varía de incienso Linterna potente Telemómetro Venga No pasa nada Preparados Preparados Vamos a por lo siguiente Tengo miedo Tengo miedo Me ha contado dos Tío Si vota recta Y entra por abajo Cuenta también Si Dale Poluku Venga Vamos Poluku Vamos Venga Uy Me quedo aquí En posición De lanzar la pelota Somos los hombres de negro Nos dicen por el chat Ghostbuster Ghostbuster Ahí estamos Ahí estamos Haciendo la ganesa La diosa del multibrazo Aquí llega el skater Vale Los objetivos De hoy Es descubrir El tipo de fantasma Fotografía Un lavabo Que mantenga Agua sucia Otra fucking vez Limpia la aura Con varillas de incienso Y registra Temperatura inferior a 10 Jennifer Davies Y se comunica con todos Así que Así que Como diría un chapu Quiero que la invoquemos todos Vamos a entrar en casa Diciendo Jennifer Davies Jennifer Davies Venga, venga Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Venga Ya llevo yo el este No, ahí no ¿Lo llevas? Lo lleva, venga Vamos para allá Y el libro Bueno, venga Como siempre Tarararataram Abrimos la puerta Y que Y que se elga, eh Oye, ¿qué misiones había? Fotografía Al agua sucia Eh Varillas de incienso Eh Que muera un chapu Y poco más Jennifer Davies 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 Vale, lo primero Estoy arriba, sí Estoy, estoy, estoy yo Jennifer Davis Estoy yo solo Me acaba de encender la luz aquí arriba en el baño He escuchado a una niña reírse, te lo juro Lo veo, lo veo Lo he visto, tío Que sí, que sí Era una niña y venía por mí, tío, te lo juro Sí, es dentro Pongo aquí el libro Dos, tres ¿Estás aquí? Deja de la cámara ¿Dónde estás? Voy a ver si, voy a ver si es Jorves Tiene que estar oscura Voy al camión a mirar Si la luz encendía no vale Vale, voy yo también a parar la linterna De huellas Eh, pico de 10 ya, eh En el MF este O sea No veo orbes, eh A simple vista De momento Mira un ninja Naruto corriendo ¿Ha escrito algo? Vamos a ir Vamos a ir corriendo como Naruto A ver, apagar la luz Que no se ve si hay orbes Voy a pillar mechero e incienso, tío Para hacer la misión esa Vale Uy, por lo de registrar el temperatura inferior a 10 No lo hemos registrado Y yo estaba con Yo tenía 9 grados Yo sí lo había pillado Pero no lo marca Llevarlo otra vez Sí Vale, orbes no aparece Que se vean Voy con el incienso y le pego al baño, eh Vale ¿Ha contestado? Que ponemos MF y Spirit Box ¿El MF también ha llegado a 5? No sé Vale, vale, vale ¿Pero qué ponemos entonces? MF, Spirit Box y qué más Y escritura fantasma Y escritura... Ah, o sea que ya está He tenido que entrar en el baño, eh Voy a darle con el incienso Vale, temperatura estoy pidiendo 5 Oye, ¿cómo se da el incienso, tío? Que no sé manejarnos A la F A la F Pero ponte en el incienso, no te pongas el mechero Ponte en el incienso Espera, espera Ya tenemos entonces el tipo de fantasma, ¿no? Escritura fantasma Qué rapidito estamos yendo Estamos yendo muy a tope Es un Oni Bueno, yo le he dado bien incienso Ahí está Estos son de los peligrosos, eh La palabra clave El chat, bro Oye, J, te estás arriesgando Te veo, oye, muy envalentonado Es que tengo que echarle la foto Pero el fantasma, ¿no? Es el lavabo, ¿no? Ah, ¿qué? Era el lavabo suce, sí Yo estoy mirando a ver si veo un lavabo por aquí abajo Pero no veo ninguno Abajo en la habitación esta, Albert Aquí tampoco Nada Agua limpia Pues si queréis nos vamos ya Porque ya sacamos algo de dinero y no muere nadie ¿El hueso se ha encontrado? El hueso no Jennifer Davis Jennifer, Jennifer Davis Jennifer Oye, que ayer pasó eso Pero se me cerró Yo quería cerrar la puerta Pero se cerró solo detrás mía Y se quedó un chapu dentro Fue brutal Sí, sí, sí Pero que mi idea era cerrarle Pero se cerró antes, tío Vale, pues tenemos todos marcados Que es un Oni Un Oni de Moni Oni Vale Venga, por la danza de la victoria De todo el mundo ahí Mientras cierro el camión Ahí está Epilepsia 80 Pues nada Venga, bien, bien Estamos muy a full Y no está muriendo nadie Madre mía Y yo creo que hemos dicho el nombre Como 40 veces Añadir cosas a todo el mundo Venga Sí, sí, estamos muy a tope Ha salido A los 30 segundos Estaba ya la tía por ahí lanzando Hombre, si es que hemos entrado por la puerta Diciendo su nombre 40 veces Habrá dicho ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? Venga, nos vamos a Una casa de dos plantas Y cuatro habitaciones ¿Vale? ¿Tenéis añadido aquí todas las cosas ya? Yo creo que sí Está todo aquí Muy a tope Sal Dos crucifijos Libro, termómetro Sensor Está todo preparado Venga Hemos salido muy Muy a fucking full Hoy el engranaje está funcionando Con este equipo está funcionando Cuando está vago parece que Chirría un poco más Oye, ¿cuándo nos dan la máquina Para aspirar a los fantasmas? La de Luigi El super succionador Venga Vamos a full Vamos a hacer el Naruto Que es ir así Mira cómo corre Naruto Mira cómo corre Naruto Mira lo, ya lo Hacer el Naruto Estamos corriendo como Naruto Estamos corriendo como Naruto Poloku Poloku va hasta bailando y todo Venga Los objetivos son Descubre el tipo de fantasma Un miembro de su equipo Debe ser testigo Prueba de detectar MF Y fotografía el agua sucia En serio con el agua sucia Esta vez lo hago Se llama Paul Paul Moore Y se comunica estando a solas Pues venga Cada uno que coja su kit Ya estoy Ahí va Dale caña Venga Dale caña Paul Moore Paul Moore Este juego ya nos lo Nos hemos pasado este juego ya Este, estamos rotisimos Ahora el equipo está rotisimo Paul Moore A ver cuándo saca la A ver cuándo saca la FC Voy para arriba Venga Yo me quedo para aquí abajo Eh mira el hueso Está aquí encima de la mesa Ala ¿Te has cogido? Si Es dinerito que nos dan Si lo cogemos No, es que se me hubiera olvidado decirte lo que si lo veías Me dejaste que tengo eso como misión del día Ah, hostia, vale, perdón Vale, vale, vale Vale A ver esto De cazafantasmas Robando iPhone a la gente Para revenderlo en Wallapop Con eso vives Oye, mira, pues en el garaje 11 grados estoy pillando En el garaje Sería la primera vez que lo pillamos en el garaje Por cierto Si me encontráis la llave del coche A avisarme que no suena Eh, pues no sé si la he cogido yo Porque yo entro siempre muy a full ball Cogiendo todas las cosas que encuentro Arriba nada, eh Arriba no hay nada Aquí MF5 MF5 Tenemos primera prueba En el garaje En el garaje Vale Ahí está, te va por culo Vale, 10,8 estoy pillando Si pillo inferior a 10 10,1 10,5 10 10,1 10,0 9,6 9,6 Vale Eh, cerca de la puerta ¿Dónde está la puerta? ¿Sí? Voy a dejar aquí No se puede Voy a dejar el... Enfocadme aquí al tercero Voy a poner aquí la cámara Aquí en el capo del coche Ahí si no se cae Venga, voy al camión Vamos a asustar a un chapu que está ahí Hay orbes chicos, hay orbes Tenemos MF5 y orbes Orbes también Venga Yo voy con el spirit box Vale, la de las huellas la tienes que tener tú también Aquí está, vale La cojo Venga, vamos para allá Se llama Paul Moore Señor Moore Vamos a ir rápido al Naruto Y ya no está Vale, pues ya no aparece Ah, no, que se comunica sola ¿No? A ver Sí Se va aquí Ahora ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Sí Ha dicho, ha dicho Tía Ha dicho Vale, faltaría el agua sucia a identificar Es un yin Spirit box Pues falta el agua sucia Y no sé qué hora ¿Qué tenemos? ¿Tenemos incienso o algo de eso? ¿O qué era? ¿Lo otro? A ver, bien mirar No, nada Ya está todo Falta el agua sucia Falta, ya está Vale Eso parece japonés Nos queda el agua sucia solamente Venga Voy a mirar al piso de arriba A ver si ahí la vamos allí Vale Sale por ahí Caneta Tararara Tararara Tiro la Wifa La Wifa La Wifa La Wifa No hay Wifa ni bomba Wifa Para la Wifa Aquí abajo Abajo hay un baño Pero no está saliendo el agua Yo creo que lo que escuchas Es la Spirit box Puede ser Si, la he dejado ahí tirada Ahora si estoy escuchando un grifo Si, la he encendido este Vale Vamos, vamos Igual estamos una hora y media Si Es que lo del agua sucia Es muy random Venga Todos al camión Haciendo el Naruto Y este es nuestro equipo Seriedad ante todo Mira, mira Ahora estaba subiendo Bueno, tenemos todos marcados MF, Orbes, Spirit Es un gym Pues venga El baile de la victoria Bien, bien, bien Estamos muy a tope Estamos muy a tope Joder, que si No voy a suponer un reto Estoy subiendo niveles Como un loco Si, si, si Eh, que queréis Mapa grande o que? Nos hemos Claro, por eso No, 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 no Pero que estamos a tope El grande lo hacemos en menos de 5 minutos Venga, que preferís Colegio o asilo? Colegio Es muy grande, tío Es que son muy grandes los dos Colegio, venga Dificultad Dificultad profesional Venga Con un par Añadimos todo Ya está todo añadido Preparado Venga Recaza fantasmas Let's go Recaza fantasmas Estamos muy a tope Pero Si ha quedado la pelota En el aire La magia La magia de los pantallas Estaba por Mura Ahí cogiéndolo Sentido Tararararararararam Tarararararam Tararararar ARAM Tararararara Tarararararararam Tararararararam Jajaja Tararararararararam Putos tranquilos Que dentro yo el último Voy siempre Tienes razón ZZ Crack Que no cazamos fantasmas Solo los adivinamos Si es verdad A nosotros nos contratan Oye que tengo un fantasma en casa Le decimos Eh sí Es cierto Es un yin Que tenga suerte señora Y nos vamos Que estás aquí Venga yo me voy a agachar aquí también Como todo de negro Aquí hay una fusión rara Somos todos uno Veo una linterna por un lado Una cabeza por otra Yo tengo la cabeza No he hecho un foto aquí encima Y ahora mismo estoy viendo La barriga de Halbert Sois ahí como una pelota Venga Descubre el tipo de fantasma Fotografía del fantasma La sal Y te sigo de un evento paranormal No hay que utilizar esta vez El agua Claro Dorothy Jackson Tiene nombre de profesora De física Se comunica estando a solas Pues esa Esa no suspende Vale tenéis todos los termómetros por ahí Hay que fotografiar el fantasma Yo veo yo la cámara ¿Alguien tiene un hueco para sal? O la spirit box ya O la spirit box Somos cuatro Podemos llevar todo Yo creo Voy a dejar yo lo de huellas Y cojo la A ver La spirit box faltaría Sí Spirit box La sal ya la tengo yo La sal la tengo yo En cuanto encontremos la habitación Dejamos el que tenga el libro El libro Y yo la cámara de vídeo Y venimos para acá Por la sal Bueno yo no tengo termómetro Así que tengo que ir con alguien Voy contigo Lo de huellas Por ejemplo Venga Abre Abre Mira como fuerza Mira como fuerza la cerradura Tenemos que esconder la llave Me ha pringado Si loco Vamos a escondernos Vamos a escondernos Venid aquí Venid aquí Venid aquí Aquí Oscuras Oscuras Todos aquí Hola Aquí uno no se puede separar Del grupo Venga Voy contigo Venga Yo me pido Ah bueno Venga Pues yo me pido a la derecha A ver Aquí no hay nada Un segundo ¿Quién de vosotros Tiene el MF? Yo Pues déjamelo Porque Como tú vas con el termómetro Así pillo yo con el MF También algo Dejalo por aquí Y te lanzo yo a ti Eh Te lanzo a la cámara de fotos Por ejemplo ¿Vale? Venga Que me la cargo Venga Ya no funciona Vale Así yo voy también Detestando yo con esto No te creas No te creas eh Las esquinas también Hemos llegado a ver cosas Si voy un aula por detrás Voy con el MF Si no pillas 12 o así Si Molaría más Un modo para cazar fantasmas También Sería una barbaridad También esto De momento Lo que están trabajando Es en En nuevos mapas He visto ya Alguna foto Por ahí De una prisión Que tiene muy buena pinta Eso es que debe ser enorme Tío Dejalo hablar Hombre huevo Ja 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 Como se pierde el respeto Caemos uno tras otro Por la prisión La prisión No la he visto todavía Estoy escuchando un grifo Ahora que no nos lo piden Va a haber agua sucia En serio Tío ¿Dónde estáis? Abajo 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 ¿Dónde es la escalera? Aquí tiene que ser eh Aquí Aquí a izquierda Aquí 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 Salve Salve Voy Pues sí Temperatura es bajo cero Aquí eh De baño abajo Vale Puerta está abierta Así que igual ha tocado ¿Dónde? Porfa Hay agua sucia Efectivamente Donde están las escaleras El fondo O sea, el fondo Dejo el fondo Dejo el libro Eh, sí Hostia Que la he visto La he visto de frente La he visto de frente La he visto La he visto Cuatro he pillado De MF Cuatro, 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 cuatro Cuatro Está aquí en los orinales Me cago en chico Pues estos son los servicios de chicos ¿Qué hace aquí Dorothy? En los servicios de los chicos ¿Quién tiene la cámara? Yo tengo la cámara Yo tengo la cámara Yo tengo la de vídeo La de vídeo ¿Quién tiene la interna de huellas? Vamos a hacer el grifo Sí, sí Ha salido Yo la me la he encontrado de frente Es donde estoy yo Donde estoy yo ¿Dónde? Aquí, aquí Venid para acá Aquí a la derecha Esta Aquí hay un lavabo de agua sucia Échale una fotillo Jota Porque nos darán dinero Échale ahí Ahora que no nos la piden Hostia La he visto, la he visto La he visto Está ahí ¿La has visto Jota? ¿La has hecho foto? Eh, foto Corre Viene, que viene Corre Que me pilla Que me pilla No le gustan las fotos Corre Corre No mires, no mires atrás Juega con ella Juega con ella Uf, que cague tú Juega Juega Ay, ¿Qué estáis del Onchop? Y no ha muerto Onchopu Oye, he visto Orbes Onchopu Oye Oye, he visto Orbes Onchopu 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 Se ha quedado con el culo en pompa. Potito, eh. Quiero el champú. Con el culino en pompa para arriba. Por cierto, ¿qué pruebas tenemos? Frío. Temperatura bajo cero. El MF ha llegado a cuatro, no ha llegado a cinco, tío. Vale. ¿Pero qué otra prueba hemos dicho también? Ah, Orbes. Orbes, es verdad. Orbes. Orbes sin temperatura, ¿no? Sí. Uy, uy, que viene. Otra vez, tú. Que no ha cerrado la puerta. Hijo, joder. Alumbradme, alumbradme. La tengo aquí. Ahí le lanzo aquí en el suelo. Mira el cadáver de un chapu. Ah, ¿por quién vendrá? Usta, aquí. ¿Qué? ¿Dónde está? No lo veo. No la veo tampoco. He visto una sombra, tío. Pero no sé si era la mía. Yo estoy viendo como la linterna, la linterna alumbra a un chapu, tío. El cadáver y da mucho mal rollo, tío. Está por aquí, ¿eh? Voy a mirar, voy a mirar a mí, está el valiente. Estoy aquí con Halver, el otro de la club, de fabulado. Tú eras. Me ha susurrado, me ha susurrado en el oído. Voy a mirar a Halver de un chapu, tío. No lo había visto. Está ahí con el culo en pompa, tío. Está ahí dentro, está en la pista de aquí, de baloncesto. Vale. Por allí, no sé, la escucho por aquí. Ya está, ya está. Aquí no miras las huellas, tío. Nos ha abierto, nos ha abierto el camión. Sí. Yo voy a por algo, ¿a qué más queda para coger en el camión? Bueno, tengo que ir con el EMF. Con el EMF tengo que pillar. Voy con la cruz de la mano, en cuanto pase algo la tiro al suelo. Vamos a ver si detestamos aquí los 5 EMF. ¡Onchapu, madre mía! Se ha quedado ahí todo frecido. La sala ha salido por aquí, no la ha pisado. A lo mejor lo ha pisado, pero no hemos visto si lo... No deja huella, pero lo marca después la omisión. A ver, yo con esto he pillado 4, a ver si pillo 5, tío. 4, 4, 4, 4. Lo estaba mirando por la cámara y ha salido ahí donde estás tú. Y ha ido corriendo por vosotros por el saco. Pero no echa la foto, esto es lo importante, que tenemos dinerito. Vale, vale. Hay que hacerle foto al cadáver de Onchapu, ¿ya se lo habéis hecho? 3. 3. 3. Va a ser la Spirit Box, ¿eh? Sí, esto no llega a 5. ¿Me voy a ir? ¿Y qué tiene? La Spirit Box la tenía Onchapu. Vale, vamos a buscar. Voy a dejar de todas formas esto por aquí puesto. Vale. ¡Hostia! Tiro aquí, tiro aquí la cruz, aquí. No estoy yo. ¿Qué pasa que va a acabar por ti, jota, tío? Va por ti. Adiós. ¡Ayuda! Tío, ¿pero por qué te vas? Claro. Si estaba aquí la cruz, loco. Tenía aquí el crucifijo. Bueno, coge la cámara, haz de una foto. Al corte este. ¡Yalo! Aquí está, ha hecho un 7. Haz de una foto. Ponemos Spirit Box ahí fuera. Ya no nos quedan más fotos para hacer, ¿eh? Pues vámonos. Tenemos agua sucia, tenemos fantasma, tenemos cadáver. La escritura no es la huella tampoco. Faltería Spirit Box. Vamos a probar a hablar con ellos, que están muy belligirantes. Un Chapu tiene la... Sí, pero tú ven conmigo con el crucifijo. Ah, bueno, claro, claro. Yo en cuanto parpadea a luz, te vienes conmigo y lo tiro al suelo. Sí, sí, tú te quedas ahí en el pasillo, como están puestos ahora. Yo me entro, me cierro la puerta y si me contestas lo que sea... Pero sí que ha funcionado, porque has visto que venía y se ha dado la vuelta hacia J. Sí, sí, y se ha dado la vuelta, sí. A ver, Chapu. Corazón, ¿dónde tiene el...? Pues no, tiene la sal, este. Pues voy a ver... ¡Este! ¡Crucifijo! ¡Crucifijo! ¡Lázalo! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Está aquí en el suelo! ¡Que la escucho venir, tú! ¡La digo, tío! ¿Viene? Igual se salta el crucifijo a la tonera, tú. ¡No la veo! Ha parado, ha parado, ¿eh? Se escucharon los pasos y ha parado. Pero, espera, que esto parpadea como... ¿Dónde está mi crucifijo? ¿Aquí? ¿Con el cima justo? La escucho, la escucho Ahí viene, ahí está Está ahí parada, viene para acá Aguanta, aguanta El crucifijo aguanta Aguanta No, tío, que tengo crucifijo Poloku Que no puedo hacer fotos ya Poloku Poloku, bueno, ¿qué te pasa? Poloku Poloku, por Dios Poloku, ¿cómo se ha quedado? Se ha quedado muñeco, tío Se ha quedado como un pájaro Yo me voy Me voy de aquí Mira Poloku, ¿cómo se ha quedado? Me parto toda la caja Corre, corre hacia la puerta Madre mía Nos vino grande el cole, nos vino grande Madre mía, ¿cómo se ha quedado Poloku? Se ha quedado todo muñeco Perfecto, crack A ver Tenemos Tenemos Temperatura bajo cero Tenemos Orbes, tengo yo aquí marcado Y nos falta una prueba Nos jugamos con Spirit Box A ver, ¿por qué orbes había? ¿En serio? Ahí está, sí Hay un orbe Nos lo jugamos con que es Spirit Box Y en ese caso sería Un pesadilla Pesadilla en la cocina Mmm... Vale Pues señores Uno que se va Llego el baile de la victoria yo solo Pesadilla Pesadilla 210 de dificultad he ganado yo, eh 210 Que buena Que buena la muerte de Pulucu De Pulucu ha sido brutal, tío Con el baile La cruz no aguanta La cruz no aguanta Aguanta, aguanta Hay fantasmas Hay fantasmas que no le Hace nada Hostia, espérate J. Lande Estabas Justo atravesando a Don Chapu Y se veía súper grotesco, tío J. 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 J ha sido la clave venga vamos a echar una casita pequeñita para terminar vale una granja por ejemplo os parece a ver yo tengo tengo 917 de pasta qué queréis el teléfono periscopio micrófono parabólico que yo que yo llamo el teléfono periscopio tenemos que probar la barra luminosa la acabo de comprar la has comprado tú vale y el sensor de luz infrarroja eso que es la cámara la cabeza igual sí de la gente sensor de movimiento sensor de sonido es que el sensor de sonido no es lo mismo que el micrófono periscopio ese que el micrófono parabólico el sensor de sonido el sensor de sonido es como el de movimiento se pone se pone y se quita bueno vale hay 50.000 cosas metidas ya y la pelota es que le ha ido no no le ha ido a coger y ha desaparecido habéis bloqueado la pelota la pelota de minibas que no te lo has metido guarro venga nos vamos a una granja vale blast de él para terminar aquí dos pisos tres habitaciones con un ático nada preparado ahí porque tenemos ya fijar la cantidad de zarios que llevamos a ver zzcrack vamos a terminar el directo con esta misión equipación básica y el lunes lunes volveremos a partir de las 5 de la tarde hora española a ver quién falta falta el skater tenemos que ir un día con la equipación básica decía lo más básico sin nada pues si dan logro por eso espero que no me traicionen esta partida descubre el tipo de fantasmas hay que ser testigo de un evento del thor mf sensor de movimiento sandra brown y se comunica con todos una cosa cuando estemos cuatro lo suyo sería comprar otra cámara de fotos y traer dos porque se nos quedan cortas las fotos en cuanto muere alguien por ejemplo yo ahora público no le puede hacer fotos madre mía la barra luminosa el dildo luminoso el dildo luminoso venga yo voy con el termómetro vale pues yo con el mf yo también voy con el termómetro vale pues tú por donde vas tú vas arriba vale pues yo me quedo abajo jota te vienes tú conmigo por ejemplo venga vale venga vamos por aquí para la izquierda santa brown quería colocar el senso de movimiento aquí vale aquí está la calle aquí hay 10 grados 10 grados por aquí en la cocina abajo la cocina 8 grados mira el hueso ahí está ¿dónde está la cocina? voy a poner la cámara ahí el FM ni reacciona voy al camión a ver si hay orbes a ver apagad un poco las linternas un momentito justo termina los dos minutos de paz apagar las linternas porfa lo de apagar las linternas no... hay temperatura bajo cero vale orbes tampoco veo vao así que hay temperaturas bajo cero vale pues el detector MF tiene que pillarlo porque es una de las misiones o sea tiene que acabar pillando algo sensor de movimiento igual no tiene nada que ver igual son azar son random puede ser venga linterna de huellas la tiene por ahí alguien la cámara de foto me ha pillado yo he pillado el crucifijo jajajaja voy a tirar la barrita y voy a mencionar la barrita esta luminosa por la mitad de la habitación por la mitad de la habitación ah mira se puede morada tu eh he escuchado he escuchado a la pirifox si que ha dicho si la probad 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 si 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 ahora pues activa el sensor ahora estas aqui pero apaga las luces eh esta en la puerta al lado tuyo hola señora por que me viene a buscar a mi señora 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 tenemos fotos eh tenemos fotos si sonaba como una música si sonaba como una música porque le gusta le gusta el tema menos 9 grados si si quien tiene la linterna quien tiene la luz de huellas no vale aqui no hay huellas menos 10 grados eh yo tengo la tengo la cruz de cristo oye que viene la tiro al suelo eh estoy aqui que ya sabemos que no sirve para nada yo me cierro aqui la puerta eh yo aguanto aqui yo me pongo aqui pero cierra la puerta tu la tengo al lado eh alguien ha matado cargado aqui creo y el fiandose de su cruz ahi se queda otra vez haciendo el 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 baile ya desaparecido yo no lo veo yo lo veo aqui estatua total alumbradmelo alumbradmelo por aqui 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 quieto es que el cristiano no no tiene beneficios la profesion se ha quedado doblado completamente ehh que misión nos queda ya esta abierto tenemos temperatura bajo cero spirit box vamos y huellas no se si habéis visto o no es que quien tiene la linterna de huellas yo la tengo pero no he visto nada vale encuentra pruebas comunes de estos FM el MF no me ha dado nada eh pero tiene que darlo porque si lo pone yo creo que tiene que darlo y el sensor de movimiento tiene que estar mejor puesto venga si si hay hay depende depende de que fantasmas hay unos que si otros que no este le he dado bien a Poluku eh ahi ha quedado de la foto registrado tenemos ahí fotos del fantasma fotos del fantasma con Poluku muerto cadaver ahi esta Poluku que da una grima se pone aqui en la puerta vale me jodo bueno en la puerta hostia donde hay dos sensor se la ha tragado a la tierra se la ha tragado a la tierra que jodas ha tomado por culo sensor ha dicho , ha dicho nos vemos jaja ahora aparece el fantasma pues no se no se que podemos hacer entonces para averiguar lo que nos queda No, lo del FM es que a mí no me marca nada Pues lo tienes tú en la mano, el FM este Sí, sí, lo tenemos activado A mí me están marcando menos 11 ahora mismo aquí Menos 7, menos 6, menos 10 Esperamos a cerrar la puerta igual Y a apagar la luz ¿Estáis fuera o dentro? Estamos dentro Vamos a apagar la internet, solamente con la luz violeta esta Opa, he utilizado lo que no era Menos 11 grados Y ya no nos quedan fotos para hacer a los cadáveres, ¿vale? Así que no muráis ¿J? ¿Dónde estás? Ah, mira, está J detrás de la ventana, tío Qué grima da, qué mal rollo Mira, Pulucu, también se ha quedado aquí todo ofrecido No sé qué podemos hacer, tío Podemos marcar MF ¿Quién tiene la linterna de las huellas? Vamos a seguir mirando huellas Porque Orbes Voy a cambiar la cámara de sitio A ver si veo Orbes, tío Alumbradme aquí a la mesa de la cocina Hace el favor Venga Aquí al lado de la... esta ¿Ese ruido? No sé ¿Dónde estás? Voy a ver si Orbes ¡Pulucu! Vale Madre mía, qué tensión Con lo rápido que hemos sido en las primeras misiones Ahora hay bastante actividad, ¿eh? Hay actividad a tope, ¿eh? Está intentando atacar a alguien No se ve en Orbes No ha muerto nadie Solamente Pulucu No se ve en Orbes ninguno, tío La misión del sensor de movimiento ya se ha cumplido La de ser testigo de un evento paranormal también Falta la del detector MF Les ha cerrado la puerta Les ha cerrado la puerta Estáis con Jota Estáis con Jota el fantasma Jota va a morir Jota lande va a morir Venga, Jota, mantente vivo 2%, 1% Estáis luchando 3% Vale, creo que ya Está vivo ¡Ha muerto Jota! Ah, es murió Lo he visto por la cámara, tío Me he escondido la habitación Y me he caído con una puta Vamos a echar un último vistazo A ver si vemos por aquí Huellas o el MF El MF Porque las huellas Habría cerrado la puerta antes Y no hemos visto nada Es que Orbex tampoco se han visto, tío Se ha visto el fantasma Pero no se ha visto Orbex Prepárate, prepárate Ha ido para allá Sí, sí, sí Vente y cierra esta Vente, vente La habitación esta La habitación esta Ahí está, acá está ¿Qué cae tú? Uf Qué mal rollo, tío Sí, sí Ha hecho como un amago, tío Mira, a ver, tío Huellas descartado Huellas descartado En esta otra parte tampoco En esta otra puerta tampoco MF4 Bueno, ya tenemos el objetivo Que era pillar pruebas Con un cacharro de estos Vámonos Lo que pasa es que no ha llegado el 5 Ha llegado el 4, tío Mira Jotaland Cómo se ha quedado Aquí entra la puerta Haciendo yoga La postura de salud al fantasma Bueno, pues Y Que el MF era 5 Podríamos intentarlo Venga Tenemos ahí ya la prueba Temperatura de bajo cero Spiritbox Y Hemos dicho MF Nivel MF no puede ser MF no puede ser, tío Vamos a beber otra vez Yorbes, tío No parece, ¿no? O sea, tenemos seguro Que es Temperatura de bajo cero Y Spiritbox Vale Vamos a echar un vistazo Si tenemos temperatura Podemos llevar el trípode Y ponerlo en la puerta Si fuese en huellas dastilares Sería un espectro Vale Si fuera Es que va a saco Si fuese en orbe Sería pesadilla Y si fuese Escritura Fantasma Sería un demonio Es que pueden ser 3 El libro Yo no solo le habéis puesto el cuaderno, tío No estaba el cuaderno Que igual no lo hemos traído Sí, tío Tenemos que haber traído el cuaderno Tiene que estar en alguna parte De la habitación esa Parece muy raro O alguno de los cadáveres Voy a intentar meterme ¿Vale? Mírame tú por la ventana ahí Por la cámara A ver, por aquí no No está el cuaderno, ¿no? Tómate pastilla Tómate pastilla Vale Venga Va a ser entrar rápido y salir, ¿eh? Un vistazo rápido A ver si estás libre y salgo Vale 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 No parece que tenga el cuaderno por aquí Vale 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 Y No, 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 yo me digan Vamos Por aquí Vamos Vamos y que mal rollo el cuaderno no está por aquí el cuaderno no está por ningún lado el cuaderno está aquí he visto el cuaderno lo he puesto en otro lado, a ver si lo escribe voy a dejarle un poco de tiempo y vuelvo a mirar voy a dejarle un poco de tiempo voy a dejarle un poco de tiempo lo estoy haciendo muy bien ¿dónde he puesto el cuaderno yo? aquí nada, el cuaderno no escribe y aquí con lo de las huellas esto no lo pone nada para las huellas nada tío, escritura de fantasmas no es pueden ser orbes o huellas de astilares la linterna de huellas ¿la tienes tú otra vez por ahí? ¿o no lo jugamos? yo estoy a mínimo de cordura la linterna de huellas la tienes tú, ¿no? sí ya te he dicho que no he visto en la puerta suya de la cocina nada pues nos la jugamos entonces a orbes por ejemplo y no lo hemos visto mira, ha encendido la luz del fondo ¿qué es eso? cambiar la cámara pero es que la cámara está situada justo donde sí no sé, no se me ocurre hola de boy bienvenido ¿qué hacemos tío? ¿nos lo jugamos o qué? escritura le has dicho que nada, ¿no? escritura le he cambiado el libro de sitio y no nada déjame la linterna de huellas voy a intentar hacer una incursión rápido y si no me meto otra vez en la habitación esta que parece que ahí estoy a salvo has dejado la linterna que no era me estaba esperando no meadow Vale, aquí no he dejado Huellas Aquí no he dejado Huellas Y en esta Tío, están sonando por aquí cada vez más cosas Ha sonado el piano también Ni huellas Ni escritura Vamos a tirar por orbes, tío Porque huellas de escritura Es seguro que no, tío Tiene que ser por lo existente que es, pesadilla Sí, tiene que ser orbes Y es un pesadilla A ver, aguantamos 10 segundillos Pero, claro No hay orbes con ningún Venga, vale El demonio también era insistente El demonio sería escritura fantasma Y el libro estaba encima de la mesa Después lo ha puesto en el suelo Y nada, no ha escrito nada Yo marcaría orbes, tío Y que estén por detrás de la cámara En la parte de la cocina Venga, puede ser eso Puede ser demonio, pesadilla O espectro Y huellas de acelerar que no hemos visto No lo jugamos Pesadilla Estaba cabreada, eh Porque nada más entrar Sí Quería Me ha cerrado la puerta Nada más entrar Quería rollo Pues era demonio, tío Era un demonio Escritura fantasma, tío Voy a librar las carmen Te has pegado, macho Iba por ti cada 5 segundos Sí Pero me he escondido detrás de la puerta esa Que la puerta vale más que el crucifijo Estaba pensando en el fantasma Unos paseos por la casa Que alucinas Vale, pues Porque ha decidido no moverse Pero se había quedado en la nevera ahí Esperándote Sí, 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 sí Ha decidido que no se movía Pero vamos Yo Bueno, ha sido un día intenso Yo Yo no he muerto en el directo Que eso es importante Habéis muerto todos Con posiciones muy graciosas, además A ver, vamos a echar un vistazo aquí a las fotos A ver si se ven Aquí veo a J. Lande Atravesando la pared del lavabo Claro, yo veo un piano Claro, es que se ven otras cosas Aquí veo a Puluku Atravesando el suelo Aquí veo el fantasma Aquí veo un ventilador Aquí veo otra vez a Puluku Y aquí el fantasma en la puerta Bueno, pues ha estado bien Porque hemos empezado muy fuerte Hemos sacado bastante dinerito Yo no sé con cuánto dinero ha acabado Voy a mirar, a ver Yo con 4,90 Yo tengo 1,037 1,037 de pasta 4,87 Bueno, pues ha estado bien La lista de los ratas Este lunes a partir de las 5 horas españolas Haré otro directillo aquí De Fasmofobia No sé si estarán alguno aquí De los dos que están metidos en las taquillas No creo Porque ese horario no les va bien Quizás J. Lande sí Nuestro compañero aquí de todos los lunes Sí Y nos vemos chavales Muchas gracias a los que habéis pasado por aquí De Boy y ZZ понять Por el foro Muchísimas gracias Nos vemos en más vídeos Aquí miren cómo bailan Tararara 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 Stararara Tiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritirit��